Oye, güey, ¿te acuerdas del pinche vato? Este piado, el Larry Nazar, que era doctor para los gymnasts allá en Michigan State University, que el vato abusó como más de 300 mujeres y chavitas, cabrón. Entonces el vato, después de todo ese pedo, le dieron los 40 a 175 años, güey, una pinche mulatota de vida al puto por andar de chomo. Entonces este domingo, güey, el vato estaba ahí en una prisión en Miami, acá, pinche, una de las prisiones más cabronas aquí en los Estados Unidos. Y el vato, pues, al parecer, como que ya lo tenían en la mira al puto y ya le iban a dar, pinche, sus cuernitos para ahí para abajo, güey, para el infierno. Porque lo agarraron y lo afilerearon, güey, pum, güey, dos veces en el pinche cuello, pas, pas, puto. Y luego, güey, otras dos en la espalda, güey, pum, pum, órale, culero. Y luego ya en el piso, güey, parece ser que lo agarraron y seis veces en el pecho, güey, pum, pum, le piquetearon al puto. Y el vato, ahí estaba, güey, ya, le parecía que ya no querían que estuviera aquí en el mundo el puto. Y entonces a este güey, de puro pinche milagro, cabrón, de puro pinche milagro, sobrevivió, güey. Los pinches enfermeros y los doctores y la chingada le pudieron salvar la vida, güey. Hijo de ese pinche madre, güey. Pero el cabrón ahorita, de puro milagro, güey, está vivo, güey. Aguarraza. ¿Tú qué opinas, perro? ¿Lo hubieran dejado ahí al cabrón? ¿O qué bueno que lo salvaron para que sufra más el hijo de su chingada madre? ¿Opina, perro?